Es el primer legislador que deja su curul. Francisco Azán del PSC decidió presentar su renuncia para participar como candidato a la Alcaldía de Milagro. Antes de irse acudió a la Comisión de Gobiernos Autónomos, donde fue la última participación como legislador. El día viernes está planificado en Guayas inscribir las candidaturas. Jorge Yunda también presentó su renuncia al Parlamento, para posiblemente ir por la Alcaldía de Quito. Tomaremos una decisión adecuada ya en las próximas horas o en los próximos días. Esteban Bernal, quien denunció a Sofía Espín, presentará su renuncia la siguiente semana. Dice que irá de candidato a la Prefectura de la SUAI. En ese sentido toca indudablemente tomar una decisión dura, pero necesaria por la provincia, de renunciar al cargo de asambleísta, lo estaré haciendo el próximo martes. En Alianza País ya se conocen algunos nombres que dejarían la Asamblea Nacional, aunque al interior del movimiento siguen en conversaciones. Creemos que el evento electoral que se viene para marzo va a marcar definitivamente un antes y un después en lo que ha sido el movimiento Alianza País. Esta legisladora de país dice que quiere terciar para la Alcaldía del Cantón Baba. La última semana sería, bueno, la última semana que estaría acá en la Asamblea Nacional. Y Ricardo Zambrano irá a la Prefectura de Manaví. Estaríamos hablando de renunciar horas antes de la inscripción. Vamos a competir con los alfiles del alcalde Nebot en la provincia de Manaví. Al menos 14 asambleístas dejarán sus cargos para correr en las seccionales. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.